¿Cómo pertenecer a la generación millennial resulta cada vez más estresante? Hoy en Hazte la Lista te traemos los mejores spas para relajarte y quedarte a vivir. Un resort de 43 bungalongs de lujo con su propia piscina privada no pinta nada mal. ¿Qué más se puede pedir? Pues se puede pedir un spa construido bajo el mar a dos metros de profundidad en el que disfrutar de un té de hierbas y fruta fresca mientras contemplas peces tropicales, por ejemplo. Con unas columnas salomónicas dignas de las mil y una noches y un baño talaso que rejuvenecería hasta Benjamin Button, si vas al spa de Royal Garden Villas no podrás dejar de probar su ritual Reina Cleopatra, un masaje por todo el cuerpo con los mejores aceites españoles. ¡Ay, quién fuera Cleopatra! Suspendido sobre un muelle y pegado al lago de Icomo, el spa de Casta Diva ofrece una sauna finlandesa, cueva de sal y baño turco. ¿Ah? Y no hemos mencionado su superficie de 1.300 metros cuadrados. Pues eso. Si eres de los que no se decide entre mar o piscina, el Hotel Excelsior te da la solución. ¿Qué te parecería disfrutar de una playa privada y un spa ultramoderno, con piscina cubierta y vistas al mar? Bien, ¿verdad? Pues ya sabes, ve ahorrando. Si quieres aparentar que deseas una desconexión total en medio de la naturaleza cuando lo que en realidad buscas es un spa de lujo, deberías visitar el Dolder Grand Hotel. Con apariencia de castillo, en su interior no hallarás una corte medieval, pero sí un spa de 4.000 metros cuadrados. Con esta maravilla de spa, no sabrás si te encuentras en el Europa Hotel & Resort o en el Reino de Arendelle. Tiene nada menos que 4.500 metros cuadrados con vistas al lago Lough Lane. ¿A quién le apetece una escapadita Irlanda? Aunque pueda parecerlo, te aseguramos que estas imágenes no pertenecen a Disneyland París, sino al spa de Bóscolo Milano. Su pantalla de 15 metros con imágenes y sonidos relajantes solo puede compararse a las esferas cabidoscópicas de las paredes que reflejan un intenso azul. Cuando el nombre del hotel es Las Ventanas al Paraíso, puedes imaginar el tipo de paisaje que contemplarás desde tu piscina privada de borde infinito. Y para contrastar todo este azul, su spa cuenta con una fuente de piedras y cómodos asientos rodeados de palmeras. Hay quien dice que cuando Aladín llevó a Yasmín a conocer un mundo ideal, en su alfombra mágica hicieron una paradita en el spa de Burj Al Arab. Y sería lógico, sus dos pisos con alberca, jacuzzi y saunas de vapor con vistas al Golfo Arábigo bien merecen la visita. Austria ya de por sí es una maravilla. Los Alpes de Oczal también son una maravilla. Y la zona de bienestar de 20.000 metros cuadrados del Aquadome, con un spa al abrigo de las montañas y un manantial de aguas termales en pleno corazón de Austria, pues tampoco está nada mal. ¿Y tú? ¿Cuál de estos spas elegirías para desconectar? Mientras te lo piensas, nosotros te esperamos en el manantial del Aquadome.